Pero tú y yo somos amigos No, lo somos Claro que lo somos Pero si tú me dejaste solo Me abandonaste ¿Alguna vez acaso viniste a visitarme? Por tu culpa, por la de todos en el servidor Ahora hay tantas personalidades mías que no controlo Y eso, eso no te lo voy a perdonar nunca